Soy un líder más lleno de sueños por realizar Ya han saltado bastante, pero ya han visto todo esto en la foto Tranquila acá, lo importante es que a ustedes no les ha pasado nada, esto es lo más importante El resto se puede recuperar Un piso llevando, se está tratando de la tierra también Sí, pero es bien, es bastante En el techo sí hay bastante, no, eso también lo toque Lo que más que lo material es el apoyo real, el de estar con ustedes Recibe saludos paternos a Javier, Pablo Muchas gracias En toda la Cámara Administrativa, en la Cámara de San Fernando, en la Cámara de San Fernando, en la Cámara de Eduardo Los queridos jueces, darte unas cositas Un abrazo y que sepan que la empresa ha estado muy pendiente de su caso En este sentido vamos a apoyarte con un poco de vida, es una cosquillita para que pueda salir No, no es verdad No, no es verdad No, no es verdad No, no es verdad No, no est verdad Te das un corpo Más información www.mesa.gov.ar ¡Muchas gracias! Nos mencionaste que lo que quería era una cocina de mesa para que pueda seguir apoyando momentáneamente. El balón personal, el balón de gas, también hay lleno en la oficina. La cajita es de cosas de platos, vajillas, todo para que puedan vasos, todo para que puedan utilizar. Y además son libres los bolsos. Nos sentimos cortos no poderte brindar mayor apoyo, pero confunde que el corazón de la empresa siempre está con sus trabajadores. En ese sentido hemos venido a darte el apoyo. Que sepas que tenemos una empresa que nunca lo va a desamparar, que siempre va a estar cliente en cualquier situación que ustedes requieren. Y nos debemos a lanzar por los familiares, cuando así se comprende, se cae aquí. Me agradezco mucho por el apoyo, por la empresa también. ¡Papá, corte ya! Creo que te va a caer. Sí, que te va a caer más que todo por la salud. Gracias a Dios no han tenido ninguna eficacia que haya puesto el riesgo a la salud de ustedes. Como ves, ya han avanzado bastante. Normalmente ya se puede recuperar. Y reitero, pues, estamos a su disposición para el apoyo que tú solicites, si tú estás en tu alcance, encargado de poderte brindar el apoyo. No, no puedes apoyar demasiado. Bastante. Te lo mereces por ser un buen trabajador. Lo único que pedimos, la mejor manera como ustedes pueden agradecer, es siendo buenos trabajadores, no faltar trabajando bien, cuidando la empresa, siendo un buen embajador de la marca. Es la mejor forma como nos pueden agradecer. Y nosotros estamos contentos de tu compromiso con la empresa, de su fidelidad, de que tengas una bonita familia, tu esposa, tu hijito, cada tu tío que te está apoyando. Y uno tiene que aprender a levantarse cuando se cae. Ya hay que pensar, la vida nos va a dar muchas caídas, pero lo importante es saber levantarse. Y como buen irmán no me cabe la menor duda de que si lo vas a dar. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.